Oremos, Padre querido, ¿cómo entender Tu Palabra sin el auxilio de Tu Espíritu? Señor, por eso te suplicamos, por eso venimos a Ti, por eso pedimos Tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos el mundo en que vivimos, las circunstancias, guerras, tragedias, cataclismos, injusticia, soledad, explotación del hombre por el hombre, hambre, miseria. Porque muchas veces, como el profeta, preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? La Biblia promete que va a haber un momento en que se va a colocar un punto final a la historia del pecado. Y que vamos a vivir eternamente en una tierra maravillosa. Tengo algunos textos para leer hoy. El primero es la grande promesa de la vuelta de Cristo a esta tierra. San Juan 14, 1 al 3, dice, No se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no estéis tristes. Cuando miráis estas cosas en la vida, no se queden tristes. Cuando un hijo muere, cuando pierdes una pierna en un accidente, no te quedes triste. Cuando las personas son injustas contigo, cuando te hacen sufrir, no te quedes triste. Si crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Hay moradas en la casa del Padre. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesús dijo que se iba a preparar un lugar para nosotros. Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir, Jesús en este momento está preparando un lugar para nosotros. Y cuando llegue el momento oportuno, Él vendrá para llevarnos. Ya estudiamos en el tema del milenio. Durante mil años reinaremos con Él, revisaremos los libros. Pero nuestro destino eterno, nuestra vida eterna, nuestro futuro eterno, estará en esta tierra, en una tierra completamente perfecta. Esa es la verdad que San Pedro confirma en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vivimos en un injusto. Los malos vencen, los buenos pierden justicia. En los cielos nuevos y en la tierra nueva habrá justicia. Y el último texto que quiero leerles es Apocalipsis, capítulo 21. Dice Juan aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Ahí está, después del milenio, la santa ciudad, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo quiero vivir en esta tierra eterna, y esa tierra es el sueño de todos los cristianos. Muchos en el pasado, aquí en Hebreos 11, dice eso, mira, Hebreos 11, es interesante esto. Hebreos 11, en los últimos versículos, mira lo que dice, hablando de los antepasados, de los que sufrieron, que fueron perseguidos por causa de Cristo, dice, y qué más os digo, a partir del versículo 32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Quiere decir, mucha gente murió con la esperanza de llegar a esa tierra nueva, y yo espero entrar triunfante con toda la gente linda que se preparó para encantar a Jesús, entrar por las puertas de la ciudad celeste. Ahora, ¿cómo esa tierra será restaurada? Porque la Biblia menciona, en el libro de Mateos, que en la llegada de Jesús, en el regreso de Jesús, ya habrá cataclismos, antes inclusive ya habrá cataclismos, terremotos, y el hombre habrá casi destruido la tierra, y cuando Jesús venga, las montañas caerán, y la tierra va a quedar más inhabitable de lo que está ahora. Y después de esos mil años, va a bajar una ciudad, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, y los seres humanos viviremos en la tierra, los salvos, los que fueran salvos hasta el momento. ¿Cómo se podrá vivir una tierra destruida? Es que esta tierra va a ser restaurada. La tierra como es hoy, no es la tierra como era antes del diluvio. Después del diluvio, la tierra fue desfigurada. Después de la entrada del pecado, aparecieron mosquitos. Los mosquitos no fueron criados para morder a nadie, para picar a nadie. Aparecieron mosquitos, aparecieron culebras venenosas, arañas venenosas. Y después vino el diluvio, la tierra se rajó, y aparecieron montañas inhóspitas y mares profundos. La tierra se deformó completamente. Ahora, con la venida de Cristo, esta tierra será restaurada, será hecha de nuevo. Por eso Juan en Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No es la tierra vieja donde nosotros vamos a vivir. No es la tierra antigua, no es esta tierra de pecado. Es una tierra purificada por Dios y transformada, rehecha, restaurada. ¿Quién la restaurada? El propio Dios. Lógicamente que Dios sí tuvo poder para crear los cielos y la tierra cuando no había nada. ¿Por qué no tendría poder para crear o recrear ahora que ya hay materia y hay mucha? Ahora, esa ciudad de la que usted habla, la nueva tierra que está descrita, es aquella que dice aquí tendrá calles de oro. Nos da una descripción, la Biblia. Ahora, vamos a saber cómo será el ciclo de vida, por ejemplo. Va a haber noche, va a haber día, va a ser el mismo esquema que ahora tenemos. Y aprovecho, ¿cómo será? ¿Las familias van a seguir siendo las familias allá? ¿Las personas que son casadas? ¿Cómo va a ser eso? ¿Va a ser igual que aquí? Mira, yo no te puedo responder cosas que la Biblia no responde. Yo sé que el ser humano tiene una curiosidad innata para saber cómo, qué, dónde, cuándo, por qué. Pero la Biblia es contundente cuando dice que son cosas que ojo no vio, ni oído, ni oído oyó, ni ha subido en el pensamiento humano. Son las cosas que Dios está contundiendo. ¿Podemos imaginarnos cómo? No, no, tú puedes imaginar. Imagina lo mejor de lo mejor de lo mejor, más bonito de lo más bonito. Eso no es nada comparado con lo que en realidad el cielo será. Dice, ojo no vio, oído no oyó, ni subió siquiera el pensamiento del hombre. Por lo tanto, no puedo hacer conjeturas humanas. Algunas cosas puedo revelarte. Como por ejemplo lo que dice San Mateo, aquí en el capítulo 22, en el versículo 30, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Serán como los ángeles de Dios en el cielo? ¿Los ángeles serán felices o no? ¿Qué piensas? Los ángeles no se casan y porque no se casan son infelices. Es decir, lo que Dios nos está diciendo aquí es que hoy día nosotros medimos la felicidad por nuestros patrones humanos de felicidad. Nosotros medimos lo bello por nuestros patrones humanos de belleza. Pero los patrones divinos de felicidad, que nosotros viviremos con cuerpos restaurados, con cuerpos perfectos como lo de los ángeles, es cosa que no podemos imaginar. Habrán familias, habrán familias, porque viviremos en casas, tendremos nuestra esposa, y el que murió y quedó viudo y se volvió a casar, y después murió la esposa y se casó de nuevo, y cuando resuciten las tres mujeres, vivirán seguramente las tres con él en la casa, son una familia. Evidentemente, por lo que acabo de leer, no habrá sexo. ¿Por qué? ¿Porque el sexo es pecado? No, absolutamente no. Porque cuando Dios creó el planeta Tierra, él lo creó con un plan para repoblar el cielo que se había quedado un poco vacío con la salida de la tercera parte de los ángeles. Entonces, el sexo como fin multiplicador tendría un objetivo, repoblar el cielo. Pero parece que en el cielo ya el sexo no tendrá más función. Ahora, ¿cómo seremos felices sin sexo? Yo no sé. Hoy día con nuestra cabeza humana, aquí no podremos entender. O sea, la preocupación no es tanto, por ejemplo, si Ronnie y yo continuamos siendo esposos, si mi familia será tal cual allá. Lo que me está tratando de decir es de que realmente la felicidad será tal, que tal vez nuestra forma de encontrar esa felicidad sea otra. Pero la preocupación de otras personas sí es si van a seguir siendo esposos y qué va a pasar después de la tierra nueva y la pareja vivirá solo cada uno por su lado, disfrutando de la tierra. Yo creo que vivirán en una familia. Ahora, ¿cómo van a andar ahí en la misma casa? Yo no sé. Adán y Eva no andaban desnudos y no tenían vergüenza antes del pecado. El concepto de vergüenza, el concepto de intimidad, esos conceptos surgieron después del pecado. Y en la tierra nueva estaremos transformados. En pocas palabras, el concepto que ahora tenemos de felicidad a través del matrimonio, de los hijos, será cambiado. Pero muchas personas se pueden decepcionar y van a decir, si yo no voy a vivir con mi esposo o con mi esposo, no voy a tener esa intimidad que yo tengo ahora, esa intimidad sexual inclusive, ¿para qué quiero ir al cielo entonces? Sí, si tú mides la felicidad y la realización de la vida solo por el sexo, pues yo creo que Dios tiene que hacer un trasplante de cabeza a los hijos. Si no, a la relación de familia existirá. La relación de familia existirá. ¿Acaso nos va a dar una amnesia total que no vamos a recordar? Si mis hijos, por ejemplo, si mis hijos van al cielo, serán tus hijos. Pero no podrán casarse, no tendrán nietos allá. Sí, por eso te digo, tú estás limitando el concepto de felicidad. Es una cosa muy simple, muy pequeña y muy humana. La felicidad celestial está por encima de todo eso. Si es cosa que ojo no vio, oído no vio, ni subió en el pensamiento del hombre, ¿cómo queremos conjeturar? Entonces hay que casarse y tener hijos aquí, y tener los nietos aquí. No, no sé, sí, 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 no. Hay gente que se casa, tiene esposa, tiene marido, tiene nietos, hijos, y son desdichados, infelices aquí. La felicidad es otra cosa, mucho más sublime que simplemente casarse. Ahora, Pastor, nosotros vemos pinturas, cuadros, videos, de lo que supuestamente, hasta donde podemos imaginar, ¿cómo será? Siempre vemos árboles, naturaleza, lagos. ¿A qué se van a dedicar aquellas personas, o a qué nos dedicaremos todo el tiempo en la Nueva Tierra? Sí, en el Antiguo Testamento encontramos una visión profética de lo que sucedería en la Tierra Nueva para el pueblo exilado de aquel tiempo. Muchos de esos conceptos se aplican a la Tierra Nueva. Por ejemplo, cuando el león jugará con el cordero y ya nos lo devorará. Ahora, el principio es el siguiente, en el cielo no hay maldad, no hay muerte, no hay egoísmo, no hay orgullo, no hay agresividad, no hay violencia. ¿A qué nos dedicaremos? Mira, si sólo nos dedicásemos a estudiar el tema de la salvación, la eternidad toda no sería suficiente para explicar el misterioso amor de un Dios que siendo Dios se hizo hombre para morir en la cruz, para salvarnos. Sólo eso, sólo que podremos estudiar astronomía, biología, botánica, zoología. Si hoy día, con nuestra mente pecaminosa, humana, hay tanta cosa para aprender, tanta cosa para estudiar, imagínate con mente transformada y teniendo como profesor el creador de todo lo que hiciste. ¿Cómo se puede ser feliz en esta tierra nueva si un ser querido, un papá, una mamá, un hijo, no estará con nosotros? Tú vas a tener conciencia de eso, de que tu padre no fue, o un hijo querido no fue. Pero ya estudiamos en el tema del milenio que durante mil años nosotros tendremos oportunidad de revisar los libros. ¿Por qué mi padre no fue? Y ahí tú ves. ¿Por qué Dios te da la oportunidad de revisar los libros? Para que de tu mente salga toda sombra de duda del amor de Dios. Y al revisar los libros tú verás como ese tu amigo querido. Era que tú lo amabas, tú confiabas, pero en realidad mira lo que era. Pero eso es por la lógica, pastor. Y el sentimiento. Y escucha, espera un poco. ¿Y cuántas veces Dios lo suplicó, llamó, 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 llamó? Y tú, hasta humanamente, con mente pecaminosa, si eres un hombre correcto, justo, llegarías a la conclusión, realmente no había cómo. Solo que no serás un hombre apenas humano con natureza pecaminosa. Ya serás un hombre transformado. Por lo tanto, tendrás, solo te restará agradecer a Dios hasta porque no fue. No tendré tristeza. No, no existirá. ¿No? Por eso el mal no se levantará por segunda vez. Porque no quedará la mínima sombra de duda de la justicia de Dios. Porque el diablo acusó a Dios en el cielo de que era injusto, de que era abusivo. Y hoy día, de alguna manera, está en nuestro, en un rinconcito la mente, eh, puede ser que sea injusto, mira, que cómo me trata, que eso, que la ley es injusta, que... Pero en el cielo, al ver todo el panorama diferente del panorama que vivimos hoy día, porque hoy día vemos así, pero en el cielo veremos así, entenderemos que Dios tenía razón y el diablo no tenía razón al acusar a Dios de injusticia. ¿Cuál debería ser la motivación que mueva mi corazón para yo querer ser parte de esa nueva tierra? En realidad, no debería ser las calles de oro. Yo creo que las calles de oro serían motivación para un vanidoso, egoísta, que vive en función del oro. No debería ser la naturaleza perfecta, eso sería motivación para un ecologista. Nosotros no somos ecologistas, somos cristianos. El cristiano se preocupa con la ecología porque ama a Jesús. El ecologista se preocupa con la naturaleza porque cree que la energía y Dios están metidos ahí, es diferente. Pero lo que debería motivarnos es lo que nos motiva en esta tierra a llegar al matrimonio. ¿Qué es lo que te motiva a llegar al matrimonio? Porque gana bien, mi novio gana bien, mi novio es ingeniero, mi novio es médico, mi novio es sangre azul, es príncipe, esconde. Lo único que te lleva es el amor. Puedes ser pobre, puedes no tener nada, si lo amas te casas. Con Cristo es igual. Lo que nos motiva a ir al cielo es estar con Jesús. Oh, qué nostalgia, qué tristeza vivir separados de Él. En Él estaremos realizados, en Él la plenitud de nuestra vida estará. Jesús estará con nosotros a la nueva tierra. Es lo que dice aquí el texto que acabo de leer en Apocalipsis 21. Dice, dice, y oí una grande voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no habrá pastor, será el propio Señor Jesucristo a nuestro lado, hablando con nosotros, explicándonos. Acabó el tiempo, infelizmente. Y yo quisiera que tú, allí donde estés, digas, Señor, gracias, estamos llegando al fin de la violencia, de la tristeza, de la tragedia, de la miseria de este mundo. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva. En este momento Jesús está preparando todo eso para ti. Es el momento de decidir. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de decisión. No postergues tu decisión. Ahora, si oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Que Dios te bendiga.